Y en nuestro segmento de actualidad, los sismos en la costa del Perú siguen haciendo noticia. En esta edición presentaremos un informe especial para poder conocer el origen de los sismos, los factores que determinan la ocurrencia del mismo y si la ciencia ha descubierto hasta el momento algunos métodos para detectar la ocurrencia de los movimientos telúricos. Veamos. Sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre. Sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado. Terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones. Los sismos se originan en el interior de la Tierra y se propaga por ella en todas direcciones. Los sismos en forma de ondas son de corta duración e intensidad variable y son producidos a consecuencia de la liberación repentina de energía. Paradójicamente, poseen un aspecto positivo, que es el de proporcionarnos información sobre el interior de nuestro planeta. En esta edición, en la Hora del Ingeniero, presentaremos un informe completo respecto al origen de los sismos. Los sismos tienen un diverso origen. Los más conocidos son producto de la subducción de las placas tectónicas en la costa peruana. Esa es la causa principal. La placa de Nazca, que se va metiendo por debajo de la placa continental americana. Otros sismos vienen producto de desplazamientos en las fallas geológicas que existen dentro de la corteza, que están diseminadas en todo el territorio nacional. Existen otros sismos que son menos frecuentes, como los sismos cársticos, producto del colapso del techo de cavernas cársticas, que son cavernas subterrenas muy grandes. Si el techo de esto cae, provoca una vibración. Y algunas otras fuentes sismogénicas son el vulcanismo, que se dan en zonas donde hay volcanes, como Arequipe y Moquegua. En Cusco, fundamentalmente, los sismos van a ser los que llegan desde la costa por la subducción y los que se producen en las fallas tectónicas cercanas, como la falla de Coricocha, la falla Cusco-San Sebastián y otras cuyo nombre son conocidos. El movimiento de las placas tectónicas es el que ocasiona tanto los sismos como que las fallas se desplacen. O sea, viene a ser el verdadero origen, que se produce por la fricción que ocurre debajo de la placa. El magma terrestre, por movimiento de convección, se mueve debajo de las placas y las desplaza, las empuja de un lado para otro. La placa de Nazca está siendo empujada contra la placa americana, que es donde estamos nosotros viviendo. Y esta placa tiene fricción en su borde. La parte que se va metiendo por debajo del continente, por las rugosidades que tiene la placa, va comprimiendo a la placa sudamericana. Y esas rugosidades son tan grandes que las conocemos con el nombre de cordillera de los Andes. Imagínense, los 8 kilómetros que se ha levantado la cordillera sobre el nivel del mar, son producto de este empuje de la placa de Nazca, que va arrugando esta placa delgada del continente y forma fallas y pliegues. No así en el lado contrario, donde la placa se está alejando, que es en el escudo brasilero, la zona es mucho más plana. A veces, el hecho de pensar que toda la costa tiene igual sismicidad nos lleva a dar algunos criterios equivocados, como que Lima tiene 300 años de retraso en un sismo grado 8 o grado 9. El hecho de que hayan ocurrido sismos más abajo de Lima y más arriba de Lima, no implica que falte el sismo de Lima. Esa es una forma equivocada de analizar el concepto de silencio sísmico. En una misma zona donde la sismicidad es recurrente, la falta de un sismo sí aumenta las probabilidades de que ocurra, pero en el mismo sitio. Quizás algunos sectores de la costa peruana no van a ocurrir nunca sismos muy grandes, porque la morfología de las placas no los van a producir. La historia muestra que algunos sismos que se han producido en la costa, como el sismo de Ica, se han sentido de modo severo en Cusco. Han ocurrido algunas fallas, algunos agretamientos en el 2007, que ha sido el sismo de Ica. Pero la mayor cantidad de sismos y los más destructivos han sido producidos de los movimientos en la falla Coricocha. Es una falla que se encuentra a unos 7, entre 4 y 7 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Cusco. Es visible desde muchos sectores. En pantalla supongo que ya están mostrando la parte donde se ve en la imagen Google la ubicación de esta falla. Y justamente para quienes quieren ir a visitarla, la ladera sobre la cual va la carretera que se ha construido desde Corao hasta Enaco, esa carretera nueva que han abierto, está sobre la cara de la falla. Y esa falla continúa desde Abra de Corao hasta Tamomachay. Esa recta está sobre la escarpa de falla, la superficie de la falla Tamomachay se encuentra allí. La falla Tamomachay tiene 400 metros de alto. O sea, es una falla enorme. Pero los desplazamientos en los periodos cuaternarios, o sea, hace más de 10 mil años, alcanzan entre 4 a 6 metros en total. Existe una falla en Cusco que atraviesa la ciudad misma. Ha sido descubierta recientemente. Se llama la falla Cusco-San Sebastián. Algunas observaciones que se hacen en la ciudad. La ciudad de Cusco está sobre un fondo lacustre. Es una superficie plana. El fondo de un lago debe ser plano porque se rellena con sedimentos. El hecho de que exista un desnivel entre la zona de Huanchac y la zona de Tío y Parque Industrial nos hace pensar que, posteriormente a que el lago ha desaparecido, ha habido un desplazamiento entre esos dos pisos. O sea, por una falla tectónica que está por debajo de la ciudad de Cusco, que comienza en San Sebastián y se desvía por Zapio un poco hacia la izquierda, existe una gran falla que es Cusco-San Sebastián. Evidencia de ello son todas esas bajadas que existen a la mano izquierda, o a la mano derecha, si es que estamos de bajada, de la avenida Guayurupata, ¿no? En Magisterio, en Santa Mónica, en el Estadio Garcilaso. Hay una serie de bajadas en la ciudad que son evidencia de la existencia de esta falla. Que se sabe por geología que este lago ha desaparecido hace 20.000 años. Por consiguiente, todo este desplazamiento, que serán unos 50 o 60 metros de desnivel, se ha producido en los últimos 20.000 años. Eso lo vuelve una falla activa. El avance de la ciencia en la actualidad no permite predecir la ocurrencia de un sismo, y menos si lo hacemos responsablemente, como debe ser en probabilidades, indicando la magnitud, el espacio y el tiempo. La probabilidad de que ocurra un sismo muy grande en el distrito de Huáncha o en el departamento del Cusco son muy diferentes, ¿no? La probabilidad de que ocurra un sismo en este año o en los próximos 100 años también deben ser muy diferentes. Así como la probabilidad de que ocurra un sismo grado 4, que apenas lo sentimos, o que ocurra un sismo grado 8, que es devastador, también son diferentes. Entonces, cuando se habla de probabilidades de ocurrencia, hay que hablar qué grado de sismo, en qué área geográfica y en qué tiempo. Entonces, para poder predecir con esas tres características, la ciencia aún no ha avanzado tanto. El fenómeno de los sismos de subducción ocurren a cientos de kilómetros de profundidad. Tenemos cierta evidencia por la información de la imagen satelital Google, que es una de las mejores herramientas ahora, de que se ha podido descubrir la presencia de las dorsales de Nass y la dorsal de Juan Mardés y la dorsal que está en Centroamérica, que nos hacen suponer que por ahí está la mayor sismicidad. Pero, ¿quién puede conocer la morfología de la zona que está metiéndose debajo del continente, que está por lo menos a más de 14 kilómetros de profundidad, hasta llegar a los 200 kilómetros de profundidad donde termina la placa? Ahí nadie sabe qué está ocurriendo. Entonces, es muy difícil predecirlo. Bueno, la percepción del ser humano ante los sismos es muy importante. Por ejemplo, los sismos que vienen de gran profundidad y de gran distancia son sismos que ya vienen amortiguados, con muy poca aceleración y se han amplificado en cuanto a su desplazamiento y en su periodo. Es decir, son sismos suaves, lentos, pero de gran amplitud. Algo así como, algunos se acordarán cómo se sintió el sismo de Ica en el año 2007, cuando Ica tuvo gran cantidad de desastres, en Cusco llegó como una mesida y muchos opinaban de que se habían sentido mareados durante el sismo. En cambio, un sismo que es cercano, producto de una falla geológica, viene con un sacudón más brusco, hasta a veces con más ruido. Se nota una aceleración alta, periodos cortos y claramente pueden ser diferenciados. Hemos comentado que es imposible prevenir un sismo, pero eso no implica que debemos confiarnos. La prevención debe estar de parte de las autoridades en controlar bien los códigos de construcción, que se cumplan las especificaciones técnicas y que los profesionales que hagan los diseños sean los calificados para hacerlo. Evitar al máximo la autoconstrucción, y la autoconstrucción irresponsable incluso. Yo sé que eso es prácticamente imposible, porque la carencia económica de muchas personas hacen que no quieran contratar a un ingeniero, prefieren contratar a un maestro de obra y construir directamente de ese modo. Sin embargo, nada impide que con un poco de lógica lo hagan del mejor modo posible. En construcciones de adobe evitar vanos muy amplios, ventanas pequeñas, puertas estrechas, muros un poco más anchos, no hagamos muros soga, hagamos muros cabeza. Evitar que se humedezcan las edificaciones de adobe, aleros más amplios para que la lluvia no salpique, corredores alrededor, una veredita de concreto también puede ayudar. Sobre cimientos altos para que el adobe no quede húmedo, que no se moje. Y en viviendas de concreto, si vamos a vivir en un edificio de muchos pisos, que sea construido con placas, aparte de las columnas, columnas robustas, con más fierro, ayuda un poco. Entonces, no hace falta ser un ingeniero o un genio para tratar de disminuir el riesgo. Por supuesto, lo ideal sería que se haga un diseño calculando el sismo probable, etc. Respetando todas las normas y con todos los cálculos necesarios. Entonces, hay que construir bien, hay que fijar bien los elementos y tener un plan que a veces se logra con un buen simulacro para qué hacer en caso de que se sienta un sismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!